Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege y por fin puedo decir esto Bienvenidos a la cuarta temporada de la vida del cobre, madre mía, cuarta temporada ya Y parece que a Faller cuando empezamos diciendo que los jugadores sin cobre estaban ahí simplemente porque no eran buenos Pero no, poco a poco nos dimos cuenta de que en cobre no había cobres Todo era más cachapas, trolls que solo quieren fanciar a los demás, trolls que quieren matar a otros cobres solo porque en sus rangos no matan Busteados que bajan sus cuentas secundarias para subir sus cuentas principales a diamantes jugando contra platas Y por último un pequeñísimo porcentaje de cobres que realmente son cobres Para todos aquellos que no sepan de que va esta serie es sencillo, experimentamos lo que vive un jugador Cobre que no puede subir de rango por todos estos factores que hemos dicho anteriormente Remarcar que todo esto es puramente por contenido y para entreteneros Sin más, os dejo una de las mejores temporadas de la vida del cobre Ya sabéis que son 10 capítulos y se irán subiendo cada 2 días Pero si llegamos al retito de 5000 likes antes de 24 horas, subirá el siguiente mañana Si no, como ya he dicho, la serie se seguirá subiendo cada 2 días como de costumbre Sin mucho más que decir A bombardear los comentarios con vuestras opiniones y ahora sí que sí, un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Disfruten de esta jungla llamada cobre Hasta la próxima Es verdad, el JJ Hostia, el tóxico JJ Why show toxics De hecho es una smurf que mata, que mata a los de su equipo porque sí Vale, vamos a ir seguramente con un pulse y nos va a quedar romeando Y vamos a ver qué es lo que hace el JJ a este, ¿vale? Le he dicho que en plan, JJ, ¿por qué tan tóxico? Porque es el muchacho que vimos en uno de los capítulos de la vida del cobre En el que literalmente mataba a sus compañeros porque sí O sea, en plan, porque, bueno, porque apetecía Un smoke, smoke, madre mía, FMG y pistola Ese es el nivel, mátale Nada, yo creo que está perdiendo a propósito el chaval, ¿no? ¿Cuál era? Vale, es el smoke Esperemos que no me mate Vamos a reforzar un par Vale, choro, nosotros vamos como si fuéramos jugadores normales en sentido Vale, tachanka va a liar, ¿verdad? Vale, tiene pinta de que va a cerrar la rotación de tachanka Cosa que es obvio en este rango, ¿no? Ay, perdón, vale Exacto, ya no podemos rotar por ahí, perfecto Smoke, vale, el smoke ya se ha ido sin reforzar Esto, bueno, se ve ahí claramente Tanto el chatito, que es la frosty, como este No han hecho el huevo Este ya está apuntándome Me está disparando ya, como estamos viendo Están todos los huevos Vamos a joderle Vamos a joderle, pero voy a altolight este Mira, no ha reforzado ni polla Ay, Dios santo, bendito No, este va en el mismo plan Típico chuletilla y tal Supongo que no mata a nadie Dispares, tolight El tío es un tonto de los huevos Vale, nadie está repeleando Vale, pues nada, tenemos a Un Toxix Que es el mismo de antes Los demás, bueno Simplemente son cobres No hay nada malo de ellos Por suerte, por diario Bueno, van a abrir tampoco las trampillas Miradlo Están detrás de nuevo Vale Están aquí Están aquí metidos A ver, este Pobre mamalo también, te digo Gracias Muchas gracias, Dixit Gracias Gracias compañero Gracias por ese pedazo de sprain Por eso tomes altos No sé si se va a quedar aquí Viva No está Vale Me interesaba que se quedara viva Para que viniese el otro A revivirla Pero viendo que no está Ni se le espera También te digo Vale, pues el JJ este Ojalá fuera Fuera español Y le diría que un par de cositas ¿Verdad? Pero como es inglés O a saber de dónde es Y no puedo hablarle Te lo de mis a la media Vale, va a ir a otra vez con lo mismo ¿No? Mira, otra vez con lo mismo Smoke Romer Pistola FMG Todo para todo Vamos a cogernos igualmente un pulso ¿Vale? El regreso de JJ Y su pata Y su pata coja Eso quito aquí Porque se le va la pinzita El JJ de los huevos ¿Cuántas horas tienes? Entre todas tus cuentas Pues no sé Me tengo que poner a contarlas Porque hace un año Casi dos años Que no me pongo a hacer recuento En su momento tenía Tres mil, cuatro mil horas Ahora me imagino que igual Llego a cinco mil No lo sé No lo sé Igual no llego a cinco mil No lo sé Ya está que tonto este huevo ¿Por qué es toxic, güey? ¿Por qué? No es tan malo ¿Qué diablos? Es lo que pasa, gente Los tontitos pues van al pojo No es que van a tenerla El que juega con fuego Caramelo que se lleva A mi mir Este, bueno Denunciado Damento tóxico Están ahí atrás Lo vais a lamentar Hijos de perra Recargando No tengo láser Eso es bueno Le marco al compi No me marca No marca, tío What the fuck No marca Voy a comentar el error No achi De dronear hacia arriba En vez de dronearme a mí Hay de dronear hacia arriba Entonces yo sabía que ahí No me iba a ver Ni parason Si no El pin tarda un huevazo Le he pecado como 10 veces Y al final Tiene que pinguear otro lado Hostia Let's go Ya no voy a matar más, ¿vale? Gente No, ya no mato más ¡Eh! Tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga Hasta ahora Porque de momento A ver, sí Tenemos al tóxico este Pero este Pues se la pasa atoxicando De chili Muteado No, el tío quería matarme No quería matarme Quería pegarme Y quitarme vida ¿Sabes? Al igual que ha empezado a hacer antes Es que Sí que antes ha hecho lo mismo En la partida que hemos estado con él En equipo contrario Ha empezado a pegarle tiras a sus compañeros Ha matarlos Pese a que fíjate Pese a que lo han revivido Que lo habíamos tirado nosotros De hecho lo había tirado yo Coge y lo rem Y al que le reanima Lo mata Pero además en plan, tío ¿Qué hace? Y aquí estaba igual Nada más empezado Ha empezado Nada más que ha ¡Poder míjole! ¡Corre! 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 Ahí viene el tío Ya está Ya se ha acordado de mí Ahí viene No te queda nada Sí, sí Dispara, dispara Dispara Que igual yo creo que hoy rompes el techo Venga Que sí, que sí Yo creo que hoy rompes el techo Venga Dispara, dispara Que no, hijo, que no Que no, papá Oh, yo creo que hoy rompes el techo Y tan mal Muy pesado el tío Me voy y entro, ¿vale? Eso sí, habrá gastado toda la bala de la pistola También te digo, ¿eh? Vamos a ver cómo juega, ¿vale? Este tío, te lo digo Es más rango del que es ¿Vale? Porque ahora mismo estamos en cobre Pero lo que hace el tío es De rankear a tope ¿Vale? ¿Por qué? Para saber que igual lo hace Para ganar cadeo Para luego bustearse su cuenta principal Pero será... Vaya, ya lo han matado, tío Anda, logra mucho el puerco No es cobre, ¿vale? Pues tú pones a ver cómo juega y tal Y a lo mejor es Plata Bronce Pero no es cobre ¿Sabes? Porque hace muchos así Vale, le han puesto el esto Vale, ya no puedo hacer nada A ver qué es lo que hace La siguiente ¿Chatito creo que es español? No lo sé ¿Chatito? Como... No sé Como lógica tiene, ¿no? De chato De... Buah, tiene reflejos malos, ¿eh? De la plantina, un b Para plantar Tres, uno Ay, qué juego Va a tener hasta suerte, tú Vale, uno está en la trampa Parece que no se sabe la cuenta Si se sabe la cuenta, ¿vale? ¡Guau! La suerte, loco Dios Qué suerte, ¿eh? O sea, qué suerte Que encima el que estaba en la ventana No le ha dado ninguna Este ha disparado así por disparar La ha pegado a la primera a la cabeza Porque encima el recoil se ha ido A parla, tú Un poco más me pega a mí Que estaba arriba Madre mía Vale, lo bueno es que ahora este tiene No podrá hacer absolutamente nada La verdad Pero tal cual, ¿eh? Y él lleva un... Uno, tres La madre que lo parió Vamos a coger una Zofía Por si acaso Me he quedado todo el rato con él Vale, a ver si intenta hacerme algo Yo creo que no Porque ya no se puede hacer nada Por eso creo que... ¿Ves? Y se coge el montaña del tolight Te digo que el chaval este No se ha elegido O sea, no he elegido Ni una sola vez el montaña En las dos partidas que hemos jugado Y se lo dije ahora, ¿sabes? Que no lo mates En plan, tío Tengo la mierda esta apuesta Tolight, creo un tolight ¿Sabes? Míralo No, van en equipo los tolights No, van en equipo Es que claro Si este gilipollas iba con él antes Que soy tonto Vale todo en el equipo ¿Qué están haciendo? Ah, ves Están haciendo la típica, tío Ay, Dios santo bendito Es que estos van a lo que van Van a joder partidas, tío Si es que no sé por qué No he reconocido a este tío Cuando este tío antes Estaba en la misma partida que a él O eso creo recordar ¿Sabes? Este Vale, van en equipo De hecho había Eran cuatro Si no recuerdo mal Pero no creo que los cuatro Estuvieran juntos Mira, este si lo pego es malísimo O sea, va aquí De que es un flipadino ¿Cojones? O sea, te digo Esa ha sido pura suerte Porque este no lleva Esto no lleva nada ¿Qué cojones? ¿What the fuck? Nada, a ver Estos están aquí trolleando O sea, le ha pegado Un guantazo al otro Que a saber ¿Qué cojones estaba haciendo el otro? Con la cara levantada Nice sign Nice Que no da ni uno al pobre O sea, tú te pones a ver No, tú ves en solitario Esa ronda de O sea, esa baja de antes Tía, este tío lleva mierda Luego lo ves jugando Y es en plan Tío, este pobre no lleva nada ¿Sabes? O sea, que lo ha pegado Hay que tener el otro a asomarse Cuando se ve claramente Que lo está apuntando ¿Sabes? Porque se ve el escudo de lado Mira, este va jugando Este va jugando bastante bien De hecho, este me extraña Que sea cobre ¿Ves? O sea, eso Los cobres no lo hacen De hecho, los cobres Piquean Mejor dicho Apuntan Cuando están ya dentro Sin embargo Si se hace cuenta Este piquea Antes de entrar al ¿Qué es tu rank? ¿Tu rank? ¿Cómo se llama? ¿Subgel o algo así? ¿Subgel? No sé cómo se llama, tío A ver Subgel Le doy aquí, pues sí Vale Bueno, ya no pueden hacernos nada Ya tienen los dos el baneito Así que le eches Dice, vente con nosotros Ahora que vamos a subir A ver quiénes están estos Subgel ¿Qué rango es? Subgel Son españoles El subgel español Cobre también Así que seguramente Sea por este Si están jugando juntos Y están aquí Es por chatito Porque, coño Lo he visto moverse Y en plan Un cobre literalmente Para piquear aquí Lo que hace No es como este tío Que empieza desde antes No, no Un cobre lo que hace Se pone aquí Y aquí ya apunta, ¿sabes? No podéis hacerme nada Hijo de este perra ¡Salto! Yo tengo que guapa La skin que tiene ¿Vale? ¡Susme! ¡Susme! Me deseo los dos amiguísimos No vas a dispararme Yo ya estoy me pegado Con la mierda esta No hago que el tío Este me dispare La verdad Este no va a entrar Este va a quedarse Aquí atrás Hasta nada Va a quedarse con el sedax Este es lo típico ¿Vale? Disparar Además ha disparado De forma absurda Y quedarse aquí ¿Por qué? Lleva el sedax De hecho lo ha cogido queriendo Por si lo vamos a matar Su compañero se coge un montaña Para que se quede aquí En plan Para que se quede justo delante Y lo cubra ¿Vale? Pero este no va a hacer nada De hecho lo que ha hecho antes Dispara el tolay ¡Susme! ¡Go go! ¡Susme! Lo que ha hecho antes ha sido Quedaba un poco segundo Se ha cogido y salido arriba Del todo con el sedax Por mala suerte para él Que había un defensor Y lo ha matado Pero su objetivo era Que no ganáramos esa ronda Nah, esta se va a perder Pues el tonto este Bueno, vamos a hacer algo A ver si podemos hacer algo Porque este no En principio no debería hacer nada Vale Venga Tenemos un minutillo Para hacer lo que no hemos hecho Los dos anteriores Vale Tenemos a un Virgilio por aquí Se ha pillado el Vigil ¿Montaña? Bueno Montaña debería meterse Pero no se va a meter ¿No? Vale Tenemos al Vigilio a la izquierda Debería meterse Vale Tienen el C4 No lo sé Faltan tres tíos Nah, este no va a pulsar Ni hacer nada No Si te digo de verdad Este no sé si va a querer ganar Porque como plantar Ya podemos plantar Pero nada No, no quieren plantar Tenemos que coger el Sedax ¿Ves? Me han quitado mi personaje Los perros Y la he vuelto a coger ¿No? Vale Si, están trolleando la partida Por eso Están todo el rato cogiendo el Sedax Me invitan el personaje Para luego dejarlo Dice Escucha Solo A ver Estoy Throwing Ah, bueno Que Dice Escucha Lo que va a hacer literalmente Es ocultarse Y Perder la partida Throwing Es que throwing es como lanzar Tirar la partida ¿Vale? Y tengo el Sedax Tengo el Diffuser Los pedazos de gilipollas Que te cagas tú Si Son los típicos Vírgenes tú Pero vamos a ganar igualmente Vamos a ganar por los dos españoles Que tenemos aquí Así que Let's go Dice A ver A ver ¿Has visto lo que ha dicho? Dice Ocultaros en el mapa Nadie va a plantar O sea Está diciéndose al de otro equipo ¿Sabes? Voy a intentar ganar Más que nada para que Para joderles Porque ya sé que lo que quieren hacer es No ganar Lo que quieren hacer nosotros Es justo lo contrario ¿Vale? Vamos a ganar O eso espero Siempre hay que hacer lo que ellos no quieran ¿Vale? Si ellos quieren ganar Nosotros tenemos que hacer que pierdan Si ellos quieren perder Tenemos que hacer que ganen ¿Vale? A ver Te parió ¿Quién es? Es la guida tonta esta ¿No? Vale Dice Ocultate Tengo el sedax Nada Si va a hacer eso Tenemos que ir a matarlo Gente Vaya Hay que ver si hay trampa de frost Ahí tenemos trampa de frost ¿Vale? Se puede entrar por la ventana Este hay que batearlo Vea Bueno Esto es la jing Vale Igual eso Nada Eso no me ayuda para nada Tío Hostia No tengo claymore ¿Por qué no tengo claymore tío? Vale Estaba buscando al tío este Ah Está allí escondido Vale Nada Tenemos que matarlo gente Y por eso vamos a tener que tirarnos E ir por la tantada Vea Este está trolleando O vea que su compi Que está en la otra punta del mapa De hecho este se va a venir conmigo Este va a hacer todo el ruido posible Para que me maten ¿Vale? ¿Viene corriendo detrás mía? Sí ¿Ves? Mira Va ya disparando Para que sepan que vamos para aquí ¿Vale? Ahora mientras que yo esté Por aquí medio oculto Tiene que poner otro más ¿Vale? Hostia me he atascado Debería ir por el lado izquierdo Vamos Me va a matar cabrón Hijo de puta tío Es muy tonto este tío Te digo Es muy tonto Me ha tirado la mierda esa El pepillo Obviamente me mato Porque Estás tú Que dejo que me mate Aquí por el gilipollas este Sabes que es lo malo Que a él no le ha quitado nada de vida Porque esa mierda Solo quita cinco Vale Vamos a empate Creo que de todas maneras Gente podemos hacer algo O sea creo que podemos A ver si se puede hacer claramente Lo malo Que en defensa nos va Nos va Vamos a coger esto rápidamente Vale he cogido el sedas Tengo el sedas Vale no pasa nada Hemos cogido el sedas gente No pasa nada La tía esta O sea el JJ este Que es un En fin Es un picha corta Lo que va a hacer ahora Es jodernos Al igual que ha hecho su compañero antes Tirándolo las cegadoras encima Las Los humos Luego él nos ha tirado también Con la habilidad de Kali Para matarnos Que estábamos a dos de vida Por culpa de él En fin Vale O sea no pasa nada Aún así creo que esto se puede remontar Porque bueno En ataque tenemos que ganarlo sí o sí Porque como nos toca en defensa Van a intentar reforzar En todas las rotaciones Van a romper todos los dispositivos Van a hacer todo Lo que hacen los típicos tóxicos ¿Este ha sido tóxico? Sí ¿Ha sido tanto tóxico como ahora? No ¿Por qué? Porque él estaba de risa Ahora que pasa Este tío está cabreado Está cabreado Porque lo he matado Porque Bueno Porque lo he matado Y luego lo estaba troleando todo el rato Que no era capaz de matarme No sé qué Vale este va a tirar la mierda Hasta aquí ya Bueno si no la tira aquí Yo creo que sería más conveniente Para él tirarla más tarde Mira veis Y ahora empieza a decirle Al equipo enemigo Lo que tenemos Mucho ojito con esa Le voy a quedar sin toda la frente Que ni se iba a coger De que la han muerto tú O sea de que la han matado Coño se me ha ido El puto ratón Lo mataba tú Si no hubiera sido por la puta bala Que gilipollas El tonto es este tío Puta mierda de la finca Me ha hecho pegar Todos los tiros al suelo Coño Vale ya está El tonto este fuera Vale Ha matado al Jager tío ¿Esto qué coño es tío? Vale pues estamos Tres para algo Bueno estamos por lo menos Con este que es el Carry del equipo en principio Si el que lleva más kills Este me va a desfeccionar Vendía que te cagas De hecho creo que me van a saltar Y este va a dejar que saltan tú Vale tienen un muto aquí Aquí tienen algo No En escaleras abajo En escaleras abajo Uno en rojas Vale Está aquí tú Está en el cadáver La madre que lo parió Vale me puedo meter por aquí Así que es un Me puedo meter a tope No me voy a dejar El gilipollas este ¿Ese era el día que en el principio? Joder tío Trato de una cosa Estamos jugando Con Con unos trascos en el equipo Pero es que encima Los otros Nomás que hacen Se tienen más guarretes Se ponen encima Del puto cadáver del otro Tío Defensa Ahora sí que vienen los jodidos Gente Lo interesante era esta Esperamos También tengo una cosa Era complicado Era complicado Que Estaban atentos Y el 10 me estaba tirando Otro rato cosas Jager Nos va a romper los ADS Vale Pongo miras largas ¿Podéis abrir rotaciones Y quedaros en las rotaciones Para que no las cierren? A ver si me puedo quedar Con la O sea Abre una rotación Ves Este va a poner las miras En los peores sitios Tío Ah La madre que lo parió De hecho Va a ponerles y las va a romper Tío Por desgracia Esto se va para el pocete Va a tener que ser Puro skill Es verdad Tenemos que reportar al compañero Muy cierto Gracias ¿Creéis que va a pasar algo Con esta gente? ¿A que no? Pues yo igual De verdad No creo que vaya a pasar Absolutamente nada A ver si me deja Coger esto Eh Matas al JJ Rápido Voy a romper las trampillas Rápido Tarde Te he metido una cosa Eh No cierres las rotaciones Melon Tío Tío Es que parece que estamos trolleando Te digo Parece que estamos trolleando todos Tío Ahora rompe ¿Verdad? Si queréis ganar esta partida No sé por qué dejáis los tóxicos vivos La verdad Han roto las trampillas Van a poner las miras En los peores sitios No sé No tío Es que Ya es que me está un poco en plan Tío No me jodas De locos eh Aquí por ejemplo Muchos se quejan aquí Los del equipo Eh De que Oh es que Que tóxicos Eh Putos tontos Tío Dios Si pero luego Estás viendo como el tío Va a trollear Estás viendo como el tío Se acerca a las trampillas Para romperles Y no hacen nada Estás viendo como la mira Va a poner las miras En el peor sitio Y no coges y ¿Sabes? No sé tío Así es lo que pasa Que literalmente Esta gente empieza a hacer Esto en todas las partidas ¿Por qué? Porque le está exactamente igual Como nadie le responde Y nadie le pasa nada Pues tal cual eh Puse en tu ventana ¿Para qué te pareo? Está sordo A buenas horas la ha matado ¿Sabes? Pues esto es un GG La verdad Tenemos una aquí abajo No puedo asomar Vale Este anticipo No me va a picar más Me cago Me están picando Por todos lados Estoy mientras tanto Aquí el amiguito Dios Vaya combinación tú Vaya combinación De 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 telita Pues GG La verdad Buena partida Sí Menos cagarse los muertos de nadie Y más matarlos antes Que vaya Vaya telita con los demás también Madre mía Vaya tela Sí En plan Sí Ahora sí Ahora Mucho esto En plan tío Estás viendo que están troleando la partida Y no hacen nada ¿Por qué esperas tío? What the fuck Ahora sí No Ahora Oh sí Me cago en todo vuestro No sé qué No sé cuánto ¿Qué llevamos tío? ¿Cuánto llevamos? Cinco Siete rondas Que estás viendo que están troleando Que están matando Y haciendo tonterías En plan tío What the fuck O sea al final Al final ya me ha cabreado O sea no por los giris que estaban haciendo Estaban haciendo ya lo típico Tóxico y tal Sino por los nuestros En plan tío Os estáis quejando Pero no hacéis nada Es como cuando Pablo se quejó De que hubiera cheaters Pero luego cuando hubo un cheater en su equipo Lo ayudaba Es que igual En plan tío What the fuck Vale vamos a ir con el equipo Vamos a ir entrando con ellos ¿Vale? Y lo he dicho aquí Lo que no me interesa Aquí A mi no me interesa ganar estas partidas O no me interesa Que arregle esta partida Porque es absurdo Me interesa ver el contenido Mira esta pobre Tú se ha quedado ahí Y me la has pegado tú La madre que te parió Uy la cabecina que se la Mira la vida que se ha quedado tú De pensado que se iba a ir ya Mira por ejemplo Aquí tenemos una smurf Que esto obviamente Por lo cobre no es Aquí tenemos a Peke Que Peke claramente Pues sí que es cobre Bueno Yo aquí con mi avenita Mira gente En este tipo de partida O mejor dicho en esta cuenta En el momento que veo Que hay una Una smurf En la otra partida Sí que juego en serio Ah mira Te he quitado esto ¿Verdad? A ver Ah Guapo No se ve que se te quitaba el ping Bueno Absolutamente En el momento que sé que hay una smurf En el otro equipo Sí que la juego en serio Porque es como Ahora sí que estamos iguales ¿Sabes? De normal Pues bueno Hostias Que sí es tóxico Vaya tela Mira esto De hecho Si os dais cuenta Ha querido matar al suyo Uy Como los vuelo Como los vuelo De típica smurf Que lo único que hace es de rankear ¿Sabes? Para luego bustearse Con la principal suya Vale Ha querido matar al suyo Vale Pero ¿Pero qué cojones tío? ¿Por qué ha hecho eso tío? Ahí va Ahí va Que se hace la double kill Por favor Mátalo Ahí va Ay ya Ay Qué buena Ahí está Ahí está Ahí está Qué pena tío Last strike No sé si me escuchas Creo que sí Qué pena tú No sé Te digo Lo de la llana de locos Vale Este simplemente Ha matado al otro Por toda la cara Y ya está Vale Pues ahora sí que vamos a jugar Un poco más en serio Gente Ahora sí que vamos a poner bien Las pilotas Vale van a estar Estaban abajo ¿Verdad? Creo No sé No estaban en la ronda Van a estar arriba Ahora Vale Vamos a ir Sofía Pegamos ruseo Van a hacer spunker igualmente Vamos a salir por el sitio Más cómodo para nosotros Incluso podríamos hacer Un ruseo rápido a punto El caso que espero que No me Vamos a hacer ruseo rápido a punto Vale A ver qué tal sale esto gente Let's go Sí la verdad es que lo deían Ha sido magnífico O sea Si tiene una granada Digo vale Buena idea ese baiteo que ha hecho Porque tiras una granada El defensor Si está en esas cadenas Se pira para atrás Sale corriendo En ese momento tú puseas Y lo pillas corriendo de espaldas Ahora Tiras una granada Esperas un tiempo Y luego te metes encima de la granada Cuando va a explotar Es en plan ¿Por qué? Vale Como diría el gran Mourinho ¿Por qué? Vale Eso no sé si era Un gollo Ah no están arriba del todo Vale Pues tienen un gollo Según he visto ¿No? De hecho el gollo ese Bueno ese Ah este era el gollo Vale Si te voy a decir Vale Ahí falta un quinto personaje Una quinta persona Vale Pues iba a aparecer por Claro Pensad que van arriba ¿Por qué aligien aquí? Bueno Porque estos cobres ¿Vale? Canamelo De nada para la respuesta Pues no No podemos ir como pensábamos Me hubiera gustado Entonces otro personaje Vale Este va a hacer Spanker igualmente Vale Esto hay que ir a tope Vale Al principio no sale Por aquí Vamos a tope Corre 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 Seguramente haya Spanker hacia atrás Mucho cuidado Traseras No sé si se ha abierto La Kali Y esta vaina No la he abierto Vale Vale Pues droneamos Y nos metemos Gente Vale ¿Dónde se mete ese? Vale Se va a meter a la derecha Izquierda Perdón ¿Qué está haciendo, tío? Aquí hay dos Metidos La madre que te parió Guapas Es que esto Con el la puta sombra Tío Ay, interrogan Tío La madre que te parió Pues salte Que viene para acá Mijo Salte Míjole No Qué pena Tío Fuck Fuck Es lo malo, gente Tenemos mínimo una Si mueren el otro equipo Y en el nuestro Pues somos cobre a tope, tío Ah, qué pena ¿Quién ha interrogado, tío? Pues nada Literalmente Tenemos que coger Y reusar a tope Es tontería Aguantar ángulos Porque Es tontería, la verdad Vamos a meter aquí Un pedazo de ruseo Ahora sí que sí Aún así Diría que se puede remontar Bueno, aquí se han vuelto A matar igualmente Se puede remontar Si nos llevamos este en ataque Yo creo que nos la llevamos La verdad Vale, vamos hasta arriba Vamos a dronear rápidamente Así pillamos el Coño, tírate arriba Así pillamos información Metemos por ventana Esperemos que no tengan frost Por favor, te lo pido De momento no han cogido Y no he dado solo a la vez La frosty Esperemos que ahora no lo use Joder Qué cojones están allí, tío Igualmente Madre mía La defensa que me hacen Los mamelucos, tú Vale, vamos a suponer Que no hay absolutamente Nadie por aquí Vale Tírate para arriba, mijo Metemos a D, punto Dale ¡Vamos! A ver si están aquí En el spawn Kilo o algo Eso es una Eso es coñera Es un putolation Bogeado, tío Ya me darás tú Como coño ¿Dónde se va a esconder un cobre? ¿Sabes? Se lleves tú Si de normal Tienes que mirar A X esquinas Porque siempre van a estar ahí Míjate En cobre 5 Que van a estar En cualquier esquina Que no te esperes Vamos a ir Me gustaría jugar agresivo Me gustaría jugar en punto Vale, porque sé que en punto Vamos a tener unas carencias Pero flipantes Pero va a ser imposible ¿Qué va a ser imposible? Voy a tener que ir a reforzar Nos van a reforzar las trampillas Bueno, tenemos una caveira ¿Podemos ir a la caveira Que vaya a reforzar? ¿Lo hará? Lo veremos En el siguiente capítulo Ah, vamos con un virilio Va, me voy a quedar en área abierta He hecho que cierre las trampillas Rápidamente Vale, a ver cuál va Vale, balas de área abierta Perfecto Bien, grande Bien, una caveira ahí Bonita Como debe ser No vienen drones Perfecto Va Siempre suelen venir al minuto Vale, de hecho la he quedado Allí Tenemos una allí arriba Esta gente Esta gente a tope Madre mía No hay nada por aquí Me quedo en área abierta Somos tres Fuera Spain ¿Sois españoles? Dale rápido Mijo Están solamente dos en punto Tío ¿Me tiene que meter abajo? ¿En serio? Buah Están sólidos abajo Y no están defendiendo una mierda Míralo El maestro No ha abierto rotaciones Uff Vale Dearon servers, ¿ok? Cojones, tío Tampoco pueden venir tras mí ¿Vale? Eso es una llana Ahora voy a aprovechar que esté por aquí No sé en principio que estoy aquí Go with me Bien Caveira, go with me Vale, podemos hacerlo muy bien ¿Está mal right? Puedo pusearle ¿Eh? Oh ¿Van a injure, ok? Ah, le van a revivir Pues está jodido, la verdad Te lo digo Hay personajes con los que me siento mucho más cómodo en defensa En este caso, Virgil Para dentro de un punto Me parece una pedazo de pestiña que te cagas tú Hostias ¿Cuánto ha cubierto, titán? Esto es un 1-3, eh, gente Esto es muy complicado, tío Vale, a ver Don pick, cabrera Don pick Que buena Nice Y lo mata Se lo mata queriendo Don pick, ¿ok? Vale, aquí lo salva Y ahora lo mata Este es el que mata Wow, vaya gilipollas O sea, le salva Bueno, esto ya va súper ligado, como de costumbre Sí, se escucha la mierda de esa Sí, lo mata A ver, pues sí que son tóxicos los otros, eh Se han matado tres veces, tú ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ah! Hostia, es que porrazo lo ha pegado, tú Lo ha pegado en el pie La verdad es que te parió Ah, ese es pañol, ¿ves? Toma Con toda la cara, tú Sé que esto se remonta Fíjate, yo No te duda en ningún momento, eh Capa En verdad, lo veía más Lo sé que te caga, tú No sé si se va en el equipo Si este... Mira, si este mata Bueno, claro, si este mata, pues eso Sabéis que la primera muerte que hacen No se les cuenta al equipo entero Sino solamente al individuo, ¿vale? Vamos arriba, arriba, arriba Aquí me molaría un smoke Para abrir rotaciones Porque teniendo en cuenta Que no han abierto ninguna... O sea, ninguna O sea, tenemos un maestro Con escopeta Y no la utiliza para abrir Ha puesto la cámara Y ya De hecho, solamente ha puesto... Bueno, habrá puesto las dos Pero no la hemos visto, me imagino Va a abrir esto rápidamente Fuck, sorry A ver, tampoco es muy inteligente Ponerte en medio que está disparando al escopetero, eh Que han sido dos tiros los que pegaba ya, eh Muchas luces... No, eh O sea... No No apagarás mucho de luz También te digo Qué hostia le he pegado, tú Tío, o sea, he pegado Un escopetazo Segundo escopetazo Donde hay dos escopetazos Hay tres ¿Qué hace? Toma, te pasa en medio Vale, reforzamos esta Nos quedamos nosotros aquí Ponemos los alambres En los estilores A ver, por lo menos se la ha asentado Bueno, no me ha matado Ya es un avance, ¿sabes? Vale, hemos empezado Habría que reforzar Joder, también le he marcado Hay que reforzar Hemos puesto refuerzos de más, ¿eh? Dime el de derecha Vale, lo bueno es que tenemos un castle Y a ver si nos ayuda bastante Vale, bien Va a cerrar eso bien Vale, él está en las ventanas Está dentro, ¿vale? Mute, dentro, ¿vale? Por cierto Si has llegado hasta aquí Comenta en los comentarios No puede ser lo que he visto en el vídeo Así sabré que has llegado hasta esta parte Hasta ahora Métete por aquí Por ventanilla Les pegamos, ¿vale? Mute Ahí nos metió en punto ¿Vale? Detrás de la mesa Vale, amigo Bueno Vale, retomamos punto Buenísima Vale Aguantamos, ¿vale? Pilla posición Pilla ángulo, ¿vale? Seguramente, mira Según me venga por aquella puerta ¿Vale? Por la doble O si no Por esta rotación de aquí ¿Vale? Vale Sí, viene por aquí ¿Vale? Apunta esta rotación Y te lo haces Buenísima Muy bien Vamos Si realmente Lo que pasa en estos helos, gente Es la falta de información O mejor dicho De conocimiento Porque luego, por ejemplo Tú los puedes ver disparando y tal Y pues no son realmente Malos O sea, en plan No lo ves malo Pero ahora A este muchacho le dices Mira, seguramente venga por aquí Solo puede entrar por estas dos posiciones Cubre Ya está No, cariño El muchacho simplemente estaba en esa puerta Sin saber qué hacer En la repetición se ve así Para que sepa dónde está No me he enterado Ha pasado No sé Me he quedado un poco pillado ¿Qué ha pasado? Qué itche, amigos Qué itche Por eso considero que la gente Que está en cobre Realmente no la considero Que sea una persona O un jugador malo jugando ¿Dónde estamos? Un mutuo Aquí tendría que haber cogido Un personaje más rápido Incluso Todo lo contrario ¿Sabes? Me hubiera quedado Cuidado, amigo Me hubiera quedado Desde aquí Cubriendo esta puerta ¿Sabes? Esta mierda Con un Rook Mira larga Una 2.0 Pero aquí me obliga Como con Smoke A literalmente Espacios muy cercanos Igual que mute, ¿vale? Siempre vamos con la misma configuración Escopeta SMG Escopeta para vibraciones SMG como arma principal Vale Están aquí Dándole O sea, diciéndole para la cabera No sé qué vainas Me hubiera molado Esto suena ser más rápido Pero bueno Vale, voy a poner Aquí, ¿verdad? Vale, esa es buena Si la pone también aquí Me hace el favor No voy a poner solo una Vale Bueno, pues pongo solamente este aquí Voy a abrir la trampilla de fuera Y nada Aguantar oleada Eh Muchito que se meten a rusar Lo dicho, gente Me he puesto a jugar En serio Entre comillas No, eso ni que cerrarlo En el momento que he visto Que había Smurf en otro equipo ¿Sabes? Iba ahí en plan de chulete Además es el típico Muchacho jugador Que lleva ya más horas en el juego Y está subiendo al amigo Vale, que estará por aquí O simplemente Se baja nada de rankear Para trolear luego Uy, que huevos tiene el shaker Espera, tengo la mira Tengo la reflex No me gusta, tío Ok One in kitchen Espera, no me sale que hablo Pero sí que estoy hablando, tío A propósito una de esas aquí, ¿no? Vale, sí Porque si no vuelo, amigo Qué buena partida de mi chaval Pues hay que matarlo Vale, me he hecho esta partida Me voy a confiar Vale, no sé Se supone que se me escucha Buenísima Vale, pues Okidoki Te digo No me gusta ponerme en serio Si no pasa tal o cual Pero en este caso El tema de la Smurf Los tóxicos Se han empezado a matar entre ellos A saber por qué motivo Me gustaría, de hecho Ver la repetición De qué pasó exactamente Pero bueno Okidoki Pues nada Pa'lante ¡Adiós!